Venga Pussy, don't cry Suena mi spry, I'm fine Escupo todo one line Te pondría un disclaim, pero no tengo time Me canso do this band Cómo es que avanza todo el mundo, pero estos no me superan Y se llenan la boca hablando, pero no generan Eran buenos hasta que pidieron que escogiera Y me fui, desde ahí no remontaron su carrera Ahora me piden que escriba lo que milito Y cuando te lo pedí que pusieras un granito No hiciste rap protesta, hiciste rap delito Sé que quiero y por eso lo busco Luzco, todo te tila si lo reluzco Esto estaba escrito, vamos de leyenda, mito El barrio está pidiéndolo a grito Sé que, sé que quiero y por eso lo busco Luzco, todo te tila si lo reluzco Esto estaba escrito, vamos de leyenda, mito El barrio está pidiéndolo a grito No amigo, ese tema también se perdió Unos pares largos se perdieron No sé si vos habías escrito más de ese tema Si el último lo podemos regrabar Ese proyector no creo que sea muy difícil de recuperarlo Si amigo, entiendo igual Tengo, si, si, bastante tengo escrito Porque era un temita que quería grabar, viste Pone que tengo, a ver, ya te digo Pone que tengo, a ver, ya te digo Gracias.